¿Qué onda amigos? Estamos aquí en la casa porque vamos a reparar esta italica 125 ya que se sentaron muy atrás, de hecho ya estaban tronados aquí los tornillos bueno, la pieza donde entra el tornillo y pues se sentaron muy atrás y pues la tronaron esta parte iba aquí se tronó ahorita vamos a ir por fibra de vidrio para repararla y a ver que tal nos queda, vamos para allá banda pues como pueden ver ya se compró aquí la fibra de vidrio todo lo que se va a ocupar para reparar la la mortálica, así que pues vamos a ver que tal queda, vamos a darle vale banda pues ya vamos a comenzar a aplicar lo que es la fibra les dejo los precios para que se den más o menos una idea de cuánto es lo que se gasta aproximadamente cuando lleguen a tener algún problema de estos pues ustedes tengan la idea lo que es la resina nos costó 84 pesos la fibra nos costó 32, que es un kilo medio, medio kilo y lo que es el catalizador nos costó 13 pesos vamos a comenzar a desarmarla amigos, para poder ponerle la fibra bien y que no no quede abultado ni nada banda pues vamos a comenzar a lijar aquí la pieza para que agarre bien ¿si se ve? dale banda pues ya vamos a empezar a hacer la la mezcla para poner la fibra de vidrio vamos a echar 100 mililitros de resina de poliéster y aproximadamente 35 a 40 gotas de catalizador vamos a empezar vamos a vertir lo que es el catalizador como les comentaba de 35 a 40 gotas vamos a echarle 35 ya después que echamos la resina y el catalizador vamos a mezclar dale banda pues ya estamos aplicando la fibra pues así se aplica ya se puso ya se puso ya se puso dale banda cortamos en el otro el otro video porque que creen ya se no secó ya no ya está bien seco eso pasa cuando pues dejan pasar mucho tiempo vean que lo hagan rápido esto se debe a que pues por el catalizador que le echas es la reacción que hace hace que se ponga duro entonces por eso son las gotas que le echamos de 34 a 40 gotas 35 perdón a 40 gotas entonces esto lo tienen que hacer rápido una velocidad rápida para que no pase eso y pues en lugar de que se seque ahí se seque aquí donde lo van a echar ya no pudimos seguir documentando el proceso de la fibra ya que se nos hizo tarde teníamos otras cosas que hacer pues ya la luz del día se nos fue entonces pero pues ya este así quedó es el resultado de la fibra igual no nos quedó así que digamos que buen trabajo pero pues pues quedó para hacer la primera vez salió con todo ahorita les dejo unas tomas de como quedó salió con todo ¡Suscríbete al canal! Pero ahora sí nos vamos a prevenir poniéndole la parrilla para que no suceda lo mismo. Y pues espero que les guste este video amigos y pues nos vemos en un siguiente video.